Cuando él sintió el boom arriba de la estufa, él se hizo el dormido y alumbró de repente y parece que eso le impactó. Removió todo el pedazo ahí y salió por encima de entre el zinc una parte que él no se explica cómo entró o cómo salió por ahí, de lo rápido que fue. Porque es algo que es prácticamente bueno, lo que deja el espacio que deja la madera y el zinc. Yo he comenzado por lo que está pasando y a darle seguimiento. Yo duré aproximadamente como 15, 17 días dándole seguimiento. Tenía su puerta y su candado y yo rompí la puerta. Cuando yo rompí la puerta, yo te puedo decir que a pesar de que yo hago esto y de que me encanta, yo sentí una influencia muy fuerte. No hubo pelo en mi cuerpo que no se erizaron. Porque en realidad la bruja era una bruja fuerte. Empezó el problema. Yo no salí con la lanza, yo salí con un jarpón grande que tengo de ir al mar, como así. Porque yo la quería agarrar, porque yo sé que si la atravesaba con el jarpón, como tiene su cuerda, no se me iba a escapar. Porque inmediatamente yo le doy la sujeto, para que no se moviera. Cuando ella me vio que yo enteré, comenzó a dar grito. Ella sabía lo que se iba a enfrentar. Comenzó a dar grito y a dar grito. Si te digo que quedó algo bueno en esa habitación. Y para el colmo, nadie sintió nada. Pero después de yo agarrarla, yo levanté al primo hermano mío y levanté a la muchacha. Y mírala quién de está. Ay, la mataste siempre. No, ella no está muerta. Echame un pleito alrededor de casi 40 minutos. Dios mío. Ella intentando, intentando, porque no podía salir. Ella intentando agredirme y yo intentando cazarla. Rompimos todo ahí adentro. Eso se volvió ahí adentro un desastre. Yo hace una noche le di una pela a un bacaje y vuelto un toro. Yo tuve un pleito a las 1 y 13 de la mañana. Yo no quise matarlo. Y tenía la forma. Porque se mencionaba a mi hermano en esa práctica. Y andaba un grupo con la persona que estaba enseñando. Se mencionaba a otra persona, que lo voy a mencionar. Se mencionaba a un personaje de aquí que le llaman Alex. Él es hijo de Moreno, un carnicero de aquí. Que se crió conmigo desde niño jugando a los patios. Y yo dije, bueno, y si yo vengo y mato a esta persona. Y al final termina siendo mi hermano o viene siendo este muchacho. Que se crió conmigo. Una persona que a través de artes mágicas se convirtió en animal. A eso es que aquí le llaman bacá. Cierro la puerta y antes de hacer así, siento los pasos. En menos de dos segundos. Digo, vea acá, pero esto no es normal. Cojo mi lanza, abro la puerta. Y veo 14 vacas, todas de ese tamañito, bajititas. Pero todas eran robustas, que parecían ancianas. Y hay una sola grande que me pasaba a la espalda a mí. O sea, el lomo de la vaca me superaba en altura. Hay un bote de luz con una lámpara ahí. Que me hacía sombra. Nosotros aquí en el campo sabemos que un animal en la calle camina buscando que comer, anda. Yo inmediatamente sentí la influencia de lo que había ahí. Ellos estaban mirando el territorio. Y de repente gira la vaca adulta y va rumbo a donde yo estoy. Las otras giran de nuevo después de ella y comienzan a enfocarme, pero se quedan paradas. Yo entendí de una vez que ese era el maestro quien estaba dando instrucciones. Porque en esos momentos, como te decía, no solamente mi hermano y esa persona que mencioné. Había un grupo de jóvenes que estaban queriendo aprender. Y viene rumbo hacia mí. Yo paro mi lanza al lado. Y yo decido que sea él quien ejecute, no yo. La dejo cruzar. Cuando ya va cruzando, que va a la mitad, o sea, mi cuerpo está a la mitad del cuerpo de ella. Por las lámparas que yo me doy cuenta. Porque inmediatamente ella se jamaqueó para toparme con los cuernos. Cuando yo me tiro a un lado, me roza el poloche que tenía puesto y ahí empieza el pleito. Santo Dios. Como te decía hace un momento, fuera de las cámaras. A mí no me gusta reprender ese tipo de cosas. O sea, yo he hecho fuera un demonio en un cuerpo. Pero, y que sepan esto, los brujos, los zánganos, los vacas, que van a ver este video. Que tienen pánico y que ustedes lo saben, que me tienen pánico. Tienen que saber bien claro que yo no lo voy a reprender, le voy a dar su pela. Yo llego a ese lugar, hay un baño ahí, hay un territorio ahí, un poquito amplio. Ahí echamos el pleito fuerte. Tirándome y yo dándole. Tirándome y yo le decía, bueno, va a despertar la manzana entera. Pero nadie despertó. Y yo miro así a donde yo estaba tocando la madera. Ni dos segundos, Jonathan. Porque yo estaba pendiente a lo que estaba ahí. Y miro así como quien dice, y sabiendo en lo que yo estoy. Cuando vuelvo y miro, ya no está ahí. Busqué la manzana entera y no estaba ahí. Y esa persona escribió en esa carta, la tía mía me despierta y me dice, Adelie, pero mire, ¿y qué fue lo que tú hiciste anoche? Mira donde te dejan una carta aquí diciéndote, mira lo que dice. Que te salvaste anoche porque Dios estaba contigo. Y prepárate que te estaré esperando el día que tú te descarríes. Porque me diste duro anoche. Dios bendiga a todos esos guerreros de una manera muy especial. Su hermano Jonathan Pascual, de acá en República Dominicana, específicamente desde la ciudad del Peñón, a media hora o a 40 minutos de Baraona. Y de verdad que es de bendición el poder llegar hasta cada uno de ustedes. Hoy no estoy solo, estoy aquí con un guerrero del Señor. Un pastor muy tremendo en la mano de Dios. Ya como ustedes pudieron ver, hay una entrevista en el pasado que se grabó. Y se estuvo pidiendo una segunda entrevista. Y aquí estamos para completar esa segunda entrevista. Quiero agradecer inmensamente a cada uno de ustedes que siempre se mantiene, compartiendo el contenido que estamos subiendo, compartiendo cada transmisión, cada entrevista, dándole me gusta, suscribiéndose, compartiéndole a alguien que no sea cristiano. De verdad que gracias a ustedes hemos llegado a este gran número. Bendecimos a la gente que se encuentran ahí en TikTok, en Facebook, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Estoy aquí con nada más y nada menos que el pastor Adelín Cornier. Pastor Adelín, saluda a esa audiencia que está ahí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están mirando esta entrevista por medio del canal de Jonathan Pascual. Para mí es un privilegio una vez más estar aquí y compartir con ustedes este testimonio que hasta ahora está impactando muchas vidas y ha servido de gran bendición. Y es este nuestro propósito en realidad, hacerle saber las cosas en las que el diablo en realidad nos somete cuando no tenemos a Cristo y que también comprendan la libertad que podemos obtener después de haber recibido al Señor y de gustar de cada uno de sus beneficios. Para mí es un privilegio. Dios le bendiga y le guarde siempre. Gloria a Dios. Pastor, la entrevista del pasado ha gustado bastante porque hay muchas personas que quizás no conocían un área de tu vida y otros que sí, que saben de que en realidad si Dios no hubiese llegado a tu vida, tú no fueras una persona correcta para este tiempo. Entonces hay algunas cosas que se hablaron en la entrevista pasada concerniente a la vida que tú viviste y una de las cosas que impactó a muchas de las personas que están ahí es la situación que tú viviste con tu familia. Tú dijiste, o usted dijo unas palabras que dijo que cuando usted creciera o tuviera ya una posición, usted iba a acabar con parte de ellos, específicamente un tío, que es algo que no se había hablado, que incluso usted pudo hasta llorar cuando expresó esto porque todavía hay cosas que uno recuerda aunque ya uno las perdonó. Entonces, partiendo de este punto de vista, vamos a llegar a una retroalimentación para que la gente sepa lo que en sí se pudo hablar dentro de la entrevista pasada. Muy bien, yo me siento gozoso de verdad que Dios ha hecho una obra tan grande. Como dije en la entrevista anterior, cuando los caminos del hombre son agradables, Dios va a un a sus enemigos a estar en paz con él. Precisamente, Jonathan, hace dos días tuve una revelación donde me veo con la misma persona, con mi tío, y estamos buscando algo debajo de una nevera. Y me dijo esta palabra, no sé desde cuándo, pero siento que te valoro y que te aprecio más que nunca. Y esta palabra, en esa revelación, me llenaron de mucha satisfacción porque el trato que había antes, desde niño, era muy diferente al de ahora. Ahora yo llego a la casa, después de Dios haber hecho su trabajo, y el recibimiento es diferente, los saludos, la parte de él hacia mí es muy diferente. Me siento con paz, me siento con tranquilidad. Y de verdad que me indignó mucho el haber hablado acerca de esto la otra vez, porque ver cómo el diablo trató de utilizarme a mí para destruir mi propia familia es algo que para mí fue fuerte en realidad, pero Dios hizo el trabajo, Dios hizo la obra y continuará haciéndola en muchos hogares más. Así que cada uno de ustedes que están mirando esta entrevista, por más difícil que sea la situación por la que ustedes vivan, quiero decirles que su solución está en Cristo, pero también están en las rodillas. Es orando como Dios quebranta las cadenas, como los yugos se pudren, como las ataduras se desligan, es orando. Orando fue que yo tuve esta victoria, y ahora tengo otra manera de orar por mi tío. Ahora yo oro por su salvación. Y no solo por él, sino por los demás que están dentro de mi familia. Entre ellos hay uno que no creen que para nada se le puede predicar, porque ellos no creen en nada de eso. Hay un tío mío que es así, que por cierto lo aprecio mucho a pesar de su creencia, porque es muy buena persona, pero oramos fuertemente para que el Señor haga su trabajo, porque sabemos el valor de un alma, y para Dios lo que vale. Pastor, hay algo importante, que se pudo contar en la entrevista pasada, y fue el hecho de tu poder asustar a muchas personas, y otro hecho también, que fue el tu poder hacer invisible. Son cosas que la gente todavía no ha encontrado lógica, es como una persona que se pone una máscara, que sale a las calles, puede impactar incluso hasta los animales, que los animales salen corriendo y se caen, rodando, llorando. Así es. Pues está aparte también el hecho de tú convertirte en una persona completamente invisible, donde nadie te ve, es algo que la gente todavía no puede, no puede razonar, por decirlo así, porque dicen, no, esta gente lo que están es loco, lo que están hablando es falacia. Déjame decirle, primeramente, compartirle esto. Hoy en día vivimos en un mundo donde usted puede ver, puede tocar, puede sentir, y por lo que usted ve, toca y siente, usted dice creer. Hay personas que niegan a Dios porque nunca lo han visto. Y voy a dar una pequeña introducción para llegar ahí, Jonathan. Yo di una materia con un filósofo en la universidad y me habló de Aristóteles, me habló de Platón, me habló de muchos científicos que yo no conocía. Nunca lo conocí personalmente porque yo apenas tengo 30 años de edad y ellos hace mucho tiempo que fallecieron. Pues, él insinuó que no creía en Dios porque nadie ha visto a Dios. Y yo le hice una pregunta, arriesgándome a que ese profesor pudiera, digamos, retirarme la materia o publicarme ausente. Pero yo entendí que yo debí luchar contra ese profesor para hacerle entender que Dios es real. La gente tiende a creer en lo que ve y en lo que toca, en lo que siente. Pero la gente le gusta no creer en las cosas que no puede ver ni tocar. La Biblia nos dice que el mundo y todo lo que está creado fue hecho de lo que no se veía. Si Dios, siendo espíritu, y usted no lo puede ver, creó el mundo físico, es porque lo que no se ve es más real que lo que se ve. Lo segundo es que yo le decía a este profesor que él no puede ver el funcionamiento de su cerebro y él cree que él tiene un cerebro. Yo le dije al profesor que él no conoce físicamente sus pensamientos hasta que él logra materializar lo que está en su cabeza. Para una cosa, ser materializado, tiene que venir a tu cabeza, tiene que haber un pensamiento, una idea de cómo tú hacer algo. El que hizo esta silla, primero tuvo que pensar cómo hacerlo. Desde el plano espiritual, entonces, lo trasladó al plano físico. Entonces, ahora decimos que eso es creíble porque se ve y se toca. Sin embargo, antes de tocarse, también fue cierto porque vino a la mente de una persona y lo materializó. Lo que quiero dejar dicho es que hay cosas que niegan la existencia de los acontecimientos sobrenaturales porque no lo puede ver y porque no lo puede tocar. Y verdaderamente, yo soy testigo entre muchas otras personas más que me van a ver por esta entrevista que saben que eso es totalmente cierto porque lo viven y lo hacen hoy en día y esperamos en Dios que también sean libres. ¿Qué le digo? Voy a empezar a hablarle un poquito ya que Jonathan me hizo hincapié en acerca de esto que yo hacía antes dándole susto a las personas. Déjame decirle primeramente que esto es manipulado por el diablo. Son demonios los que en realidad te impulsan a hacer cosas como estas. El diablo no vino sino que para hurtar, robar y destruir. Y hay algo que la gente tiene que saber. El miedo es un asunto muy poderoso en la vida de un ser humano. Cuando la gente empieza a tener miedo y entra en pánico se le olvida a Dios porque el miedo te hace ser tan vulnerable que se te olvida que Dios tiene la solución en sus manos. El temor te lleva a ciertos territorios donde tú empiezas a creer que ni siquiera Dios te puede librar porque lo que tú estás sintiendo es tan fuerte que tú ignoras que algo superior a eso puede existir. Pero Dios es superior a esto. Y yo entiendo ahora que yo soy cristiano ahora que le sirvo al Señor yo entiendo que lo que yo hacía antes el diablo tenía un plan para causar pánico y terror en la vida de las personas. Y de verdad que yo asusté muchas personas aquí en mi pueblo. Yo me creía que bueno yo decía en las calles en las madrugadas que hasta el diablo que me vea me salía huyendo. Yo me sentía como un superhéroe. Me sentía tan lleno fuera de temor. Yo no sabía lo que era el temor. No conocía el miedo porque yo andaba a las calles sin temor de nada. El temor era yo. Yo llegué a Jonathan a darle un susto a una persona. Él se llama Jonaisi Corniel. Por cierto el mismo apellido mío. Yo veo a este joven que viene con dos más con uno que hoy es cristiano otros que no. Inmediatamente yo vengo yo vengo con todo mi equipaje. La máscara que yo usaba era sencilla porque la podía doblar fácilmente. El traje que yo utilizaba era un traje negro que utiliza un personaje en una película. Carismo. No sé cómo se llama pero yo sé que lo he visto y he visto las máscaras. Era una máscara blanca con la boca alargada. Blindo se llamaba. Ese traje me lo consiguió un amigo que se lo trajo su hermano de Nueva York. Y era fácil porque era abierto abajo yo solamente me lo ponía y cuando daba el susto que yo salía huyendo corriendo yo me lo quitaba lo embollaba y lo metía debajo del polo y no se notaba casi. O sea que yo no dejaba evidencia prácticamente. Eso yo comencé a hacer eso así como expliqué en la otra entrevista hasta que comencé a optar por las cosas sobrenaturales para darle más peso para evitar lo que le pasó al compañero mío cuando le pusieron el revólver en su cabeza. Pues bueno yo vengo esa noche pero le conté que a esa máscara el compañero a quien yo se la pedí le había hecho un trabajo ocultista. Y yo veo la persona que viene de camino yo calculé la trayectoria fulano se va por tal lugar fulano se queda en tal lugar le voy a dar seguimiento a fulano porque vive más lejos. Lo esperé en un territorio y precisamente donde yo me quedo él le dice al compañero al último con el que él se quedó te voy a esperar aquí hasta que tú entres y busques lo que tú vas a buscar. Esa fue mi oportunidad para yo entonces darle el susto. Yo salgo a su encuentro y le pongo el dedo en el hombro y él me dice él dice Jeffrey tú no me vas a asustar quien se despojó de ello se llamaba Jeffrey ellos me van a ver por acá por este video saben que esto es cierto y cuando él me dice esto yo me le río porque yo entiendo que él está confiado porque él no sabe lo que hay detrás parado de él. Yo vuelvo y le pongo los dedos y le toco en su hombro y me dice tú no me vas a asustar a mí yo entonces agarro la mano así y le clavo las uñas aquí arriba duro cuando él mira que logra mirar de nuevo que él alcanzó a ver la figura ese hombre despegó del lugar salió rumbo a un callejón que había cerca y ahí había una calle que cruzaba y una casa del otro lado Jonathan la velocidad que llevaba era tan fuerte que él no pudo doblar sino que chocó de la casa y yo escuché el golpe el hombre se paró y se fue a su casa pero qué pasa que yo a veces me gustaba decir lo que yo hacía al otro día su abuela viene a mi casa buscándome para que yo pague los gastos no a los dos días porque ese muchacho yo le di un susto que le causó dos días con vómito con fiebre y con diarrea y fue fuerte él mismo contaba en las esquinas lo que yo le hice en otra ocasión yo utilicé una máscara y le hice brujería yo no lo hice personalmente yo se la colgué con un hilo de con una cuerda de pescar fina para que no la notara a un primo hermano mío que vivía retirado de mí él ahora mismo está en Argentina y esa persona venía caminando y yo le hice descender con un muñeco la máscara en sí no impactaba el muñeco era para portar la máscara y esa persona sintió tanto impacto que retrocedió sin darse de cuenta tirando manoplazo y corrió yo mismo seguí seguí los pasos de él corriéndolo yo me considero una persona que en ese tiempo corría bastante pero yo no pude verle su placa él le dice al pastor Darian que son amigos cuando vio la entrevista ahora le dijo sí pero dile que cuente lo que él me hizo habló con el pastor Darian y le decía dile que cuente lo que él me hizo que yo fui tan rápido a mi casa que le di un golpe a la puerta y yo no sé ni cómo se abrió la puerta yo lo que sé es que se abrió porque yo lo que quería era entrar a mi casa porque yo tenía un pánico encima que no lo aguantaba aparte de eso una noche y le cuento esto porque esto fue inspirado por el diablo en realidad estas son cosas que el diablo hace para causar pánico en la gente para someter a uno poco a poco a lo que es la oscuridad y por esta razón es que yo me introduje a leer libro de magia y mira donde caí enredado por los lazos que el diablo me tendió en una ocasión Jonathan a veces yo sabía coger los caballos y montarme en caballo de madrugada y cruzarle a la gente sin parármelo nada más cruzándole yo le di seguimiento a un señor aquí él salía a la una a la dos de la tarde a bañarse afuera no sé si era por el calor aquí anteriormente la luz iba mucho precisamente esa noche no había luz había luna en ese momento después que yo le di seguimiento él se estaba bañando en pantaloncillo afuera a donde él vive como a 50 metros hay una curva que dobla por donde yo tengo la iglesia ahora y yo doble ahí mismo en ese caballo a todo lo que tiraba el caballo cuando yo le cruzo por el lado la expresión de él fue la siguiente y me disculpan mis amados él se pone tieso así de repente y dice como el diablo que diablo es eso se empanta pero no recoge nadie y entra para adentro de verdad que yo me gozaba eso era para mí un placer inmenso yo me gozaba con la maldad que yo le hacía a otro y eso me inspiraba a seguir y a seguir ignorando en sí que había personas que sufrían del corazón que podría darle algo malo y morirse como llegué a ciertos lugares que le dice otra persona como dije en la entrevista anterior que se desmayaban yo le di un susto a una persona que se llama Hilaria ella vive en los Estados Unidos ahora vivía cerca de mi casa esa persona casi se muere porque ella sufría del corazón y yo le di un susto fuerte yo me le tiré de una mata y le caí así de frente para que me vea de ahí a ahí y yo tuve que salir huyendo porque la mujer se puso mala y yo causé mucho pánico aquí le voy a contar esto ahora para que luego tú si quieres intervenir intervenga y pregunte algunas cosas yo estaba bebiendo una noche con unos amigos dentro del grupo de nosotros había una persona que la conocí yo tocando batón ballet en un pueblo esta persona estaba ahí le dice a un compañero mira me voy a las 2 de la mañana él tiene un humo que no puede ni siquiera estar parado y nosotros acostumbramos a beber las veces que bebíamos hasta amanecer porque de madrugada era que hacíamos el juidero yo dije no va a echar a perder este hombre la noche hasta que decidí decir bueno déjalo que se vaya cuando él parte caminando yo bajo a mi casa tomo el traje tomo la máscara y yo en la entrada del play la calle duarte que sigue del otro lado está la otra calle principal en esa calle que queda de frente yo estoy patrullando de arriba a abajo porque yo no sé por dónde viene el personaje a mitad de la calle yo veo que ese personaje llega y cuando yo lo veo yo lo que hago es que le pito y él mira y cuando mira como está fumado y ve lo que hay allá pero como que no lo distingue bien el hombre hace esto y mira y yo le hago así cuando yo le hice así el tipo vuelve y mira bien y comienza a mirar para las esquinas de las calles mira para arriba mira hacia abajo mira para la entrada del play como quien dice por dónde me mando lo que sí te puedo decir es que ya el humo iba lejos ya el humo se desapareció al tipo porque el tipo vio algo ahí que verdaderamente le aceleró el corazón cuando él se queda mirándome porque ve que para donde quiera que corre le queda lejos el bar estaba lejos por el play y él no se sabía para dónde iba a ir y la casa donde se estaba quedando también quedaba retirada entonces yo hice intentos de correrlo y empezó la huida el hombre corrió hacia esa calle que viene hacia abajo y yo atrás él pensó que tal vez me había dejado atrás lo que era que estaba ahí pero cuando él vio que yo venía siguiéndole y que veía que lo estaban siguiendo entonces corría más y yo corría más atrás de él yo no quise acercarme a él porque quería impactarlo me le acercaba hasta 10 metros más o menos y cada vez que miraba intentaba hacerle creer que yo le iba a alcanzar y el hombre comenzó a gritar y voceaba duro diciendo ay Dios mío ¿por qué me pasa esto? ay Dios mío ¿por qué me pasa esto? y comenzó a correr a correr a donde termina la calle dobló siguió hacia arriba y siguió con el mismo tono auxilio auxilio ay Dios mío ¿por qué me pasa esto? y él comenzó a llorar y a llorar y llegando al destacamento policial había mucha gente porque era en Semana Santa que se llena de gente el pueblo y esos eran los días preferidos para mí porque venía mucha gente de otro pueblo y para mí eso era una fecha que verdaderamente era poderosa para mí gente ignorante que nunca han visto nada y yo me aprovechaba de su inocencia ahí en el cuartel antes de llegar yo me detengo digo bueno hay mucha gente aquí déjame dejarlo lo dejé a ratos subo el hombre lo encuentro sentado sudado silencioso me dice un compañero ¿qué fue lo que tú le hiciste a ese hombre? ese hombre llegó aquí y no ha hablado ni una palabra y no está jumado tú eres bellaco algo tú le hiciste pero había un compañero con el que yo andaba amigo como hermano mío se llamaba Ariel bueno se llama Ariel él me tenía miedo a mí a pesar de ser mi amigo él me tenía pánico él incluso si no subía el otro compañero que vivía cerca de él que se llama Grego él no subía con nosotros de noche porque él tenía miedo de que al bajar yo le hiciera algo una noche quise asustarlo y cuando yo salto la abeja de su casa que entra y él siente el boom de los pies me bocea de adentro me va a agarrar así imagínese usted un amigo como hermano pero él por su pánico yo decidí hacerle una pero nunca logré hacerlo porque siempre estaba a la expectativa de que yo le iba a hacer algo y de verdad que muchas personas se desmayaron al ver la figura los animales corriendo como conté eso era algo muy poderoso porque ver un animal precipitarse a correr como que el diablo en figura acaba de ver y correr como sin rumbo como que su vida se va a terminar era algo que verdaderamente me impactaba y yo disfrutaba de verdad que sí hay una parte muy fuerte de aquí de Peñón y es que la gente no podía salir me contaste alrededor de las 8 de la noche entonces ¿era por lo que tú hacías o era porque en realidad aquí se movían entidades espirituales que dominaban toda esta área? Amén, amén prácticamente yo fui uno de los últimos aquí antes de comenzar las iglesias a llenar el pueblo y a tomar el control pero no por mí sino porque aquí desde tiempos atrás aquí se practicaba se ha practicado mucho la magia el vudú se ha practicado mucho mucha hechicería y la gente aquí tenía pánico salir a pesar porque no había tanta gente aquí la gente vivía los hogares que daban a pequeña distancia y no había luz era difícil las noches que eran oscuras y de verdad que la gente tenía pánico porque aquí cuando pensaban en salir de noche lo primero que pensaban no que un vaca me puede comer o que un zanga no me puede comer o que una bruja me puede salir porque aquí eso era algo así así yo mismo yo mismo teniendo nueve años de edad me acuerdo yo la primera bruja la vi yo a los nueve años de edad con mi hermano que tenía le llevo dos años yo iba rumbo a un colmado como eso de las nueve de la noche ya en ese tiempo yo ya las cosas eran un poquito más más sueltas ya las diez ya era demasiado tarde ya pero más atrás siempre las historias iban los padres los tíos contándonos que esa hora no se salían a las seis todavía hubo un tiempo que no se salía mucho solamente los que sabían defenderse pero ya en mi tiempo que ya yo fui creciendo los nueve años ya ese tiempo ya a las nueve ya la diera demasiado pero las nueve todavía había ciertas personas afuera sentado en grupo esperando dormirse pero era atento a ello en grupo porque solo no en grupo entre la familia para acostarse o vecino ahí mismo que vivían al frente y yo iba rumbo a un colmadito que quedaba cerca y yo vi sentí ese ruido que venía detrás había una línea de árboles que le llamaban que le llama aquí mata de niño estaban bien apodadita y yo sentí a los míros para atrás cuando yo miro yo vi literalmente la bruja pero como tú la viste porque el personal dice que tiene la uña larga la nariz que afilada yo no te puedo decir que la vi en su totalidad porque iba a velocidad yo vi el personaje así mismo como lo describen en película montado en una escoba ahora yo te voy a decir un poquito sobre eso montado en una escoba no tenía piel una piel ceniza como que le arrancaron el cuero y tenía un aspecto feo en la cara pero no pude descifrarlo bien porque no no fue algo que yo vi así fue algo que cruzó y me causó me causó mucho mucha influencia porque los pelos de la piel se me erizaron y fue algo que me impactó que me aceleró el corazón y cruzó y meció las hojas de las matas fuertemente y cruzó rápido y cerca del colmado subió y descendió y verdaderamente esa persona siempre se mencionó como bruja todo el tiempo toda la vida y yo confirmé en ese tiempo que sí que era verdad aquí usted salía se iba a un conuco y veía un plátano maduro y el racismo estaba verde usted podía decir que tenía problemas un tocón encendido en candela y no se consumía tenía problemas un arbusto entero en llamas sin consumirse y al otro día el árbol igualito todavía hace unos meses atrás el pastor Darian es testigo que y Jonathan me parece iban con un hermano de la iglesia de la pastora Dania y en realidad ellos iban al río a pescar de noche porque cuando el río baja llega un momento donde hay una por allá no sé cómo le dicen aquí le dicen cirica son verdes tienen parte azulosa en la muela y cuando el río baja de noche con los focos es fácil de porque ya sale mucho y la agarran con las manos con un ático y ellos iban y ven ese árbol encendido en llamas el árbol no se consume ellos sintieron como supieron que era algo malo pero siguieron no terminaron el transcurso de la pesca y tuvieron que salir del agua y había alguien que se puso malo en el grupo y fue impactado por la influencia de lo que vio precisamente cuando llegan allá a la clínica con la persona el pastor Darian lo llaman y va a la clínica y casi el pastor Darian tiene un accidente él sabrá explicarte en su entrevista y cuando llegan allá a la clínica llega el personaje que verdaderamente ellos pensaron que podría ser la persona que hizo eso y ya me parece que eran las dos y pico de la noche ¿verdad? sí y esa persona aparece allá a ver cómo estaba la persona que estaba mal pero él no sabía que esa persona estaba así o sea confirmando el hecho de que él era la persona que estaba allá vuelto en llama en ese árbol entonces ahí se confirmó que la persona estaba que esa era la persona que estaba vuelto en llama en ese árbol y aquí después que la iglesia comenzaron a a fomentar que comenzó el Señor a recatar a las almas que se han levantado hombres de Dios y mujeres de Dios que saben pelear de rodillas entonces la historia empieza a cambiar aquí pero aquí había pánico en el pueblo aquí aquí la nuestra familia que muchos emigraron hacia allá a su pueblo a a San Pedro de mi familia a Santo Domingo por temor de eso mismo y dicen que no vienen a vivir nunca aquí por temor a eso mismo y ya han pasado tantos años y ellos si vienen a pasarse unos días y ya usted sabe y es por ahí mismo se van porque no sé otra familia pero yo cuento lo que pasa en mi familia por el pánico que hubo anteriormente aquí entonces eso fue también parte que me ayudó bastante a que la gente sintiera el pánico por las historias que aquí se hacían y lo que aquí se vivía entonces luego que el evangelio empieza a crecer aquí como estaba a punto de decir la iglesia comenzó a tomar control comenzó a tomar control las cosas fueron disminuyendo porque había gente de mucha oración aquí aquí había un pastor en ese tiempo de envergadura como lo hay hoy y un cristiano puede transformar un lugar que está completamente contaminado por los demonios completamente yo tuve unos inconvenientes mi pastor quien era mi pastor él me enseñó muchas cosas buenas me enseñó muchas cosas buenas entre las cuales me enseñó algo que él le llamaba cartografía yo después lo entendí aprendí a hacerlo eso no fue algo mío eso fue algo que él me enseñó no solamente a mí sino a unos cuantos y lo hacíamos y conquistábamos territorio en el grupo nosotros a veces el grupo Joaquín el pastor Darian Jonathan Ruiz que usted entrevistó ayer siempre había alguna diferencia porque ellos no conocían eso y se sentían extraños en realidad eso se hace y quiero que usted lo aprenda hermano que esto es muy beneficioso la cartografía se hace para tomar control de los territorios yo no doy una actividad sin hacer una cartografía y yo veo los resultados que esto produce como también veía los resultados en tiempo atrás cuando yo estaba junto a mi pastor que veía como los frutos eran visibles en cada actividad la cartografía se hace tomando el punto donde usted va a dar una actividad un punto estratégico en el sistema geográfico así que se dice ¿verdad? sistema geográfico usted agarra tres puntos específicos para cerrar el territorio y desde ese punto desde esos tres puntos entonces usted destrona al principado o al hombre fuerte del lugar usted lo ata usted lo destrona usted lo echa fuera del territorio y proclama una manifestación de los ángeles proclama el advenimiento del Espíritu Santo sobre las vidas de las personas sobre el silencio de la noche en cada persona para que el Espíritu Santo vaya trabajando vaya obrando en la vida de esa persona y vaya liberando uno proclama liberación uno porque hay hay Jonathan hay huestes que verdaderamente se encargan de mantener la familia en atadura a la la cartografía es tomar informaciones específicas porque aquí está gobernando esto que es lo que está atacando este lugar es la prostitución es la droga es el asesinato el espíritu que se mueve ahí que está provocando el espíritu de corrupción el espíritu de homosexualidad el espíritu del evianismo lo que sea que esté en ese territorio o pueda ser un espíritu que en realidad controle el territorio trayendo desgracia trayendo muerte lo que sea que esté ahí o sea el hombre fuerte el objetivo de nosotros es el hombre fuerte del lugar que impide el arrepentimiento que endurece el corazón de la gente que le impide a la persona que llegue a los pies del señor aún deseando dentro de ello la voluntad de ir a acercarse y decir yo quiero a Cristo y hay muchas personas ahí que me están mirando que saben de lo que estoy hablando que en el momento de una actividad que se le está predicando o que ver un video que sienten que verdaderamente sienten la necesidad de convertirse sienten el anhelo de acercarse a Dios y usted mismo y usted mismo entiende que usted necesita a Dios en su vida y usted entiende que sin Dios usted está vacío y verdaderamente es por causa de esto por las ataduras que hay y solamente Cristo puede libertarlo y estas son herramientas que uno conoce y que nos ayudan bastante en el territorio donde vamos a dar una actividad y yo puedo testificar de que esto es algo positivo de que esto es algo que da resultado y conocí a un pastor un pastor llamado José Ángel Mora de Santo Domingo lo conocí en el monte en el monte de Cabral junto a Joaquín y a otros hermanos más y allá precisamente cuando nos juntamos en la noche y él quiso compartir algo con nosotros habló de la cartografía y él comenzó a decir que su éxito ha sido por medio de la cartografía por la liberación que acontece proclamando las liberaciones y proclamando el Espíritu Santo proclamando que los cielos se abran para ese entorno donde se va a dar la actividad y él confesó con su boca que eso le ha ayudado bastante a su crecimiento que ha crecido bastante gracias a esas herramientas y de verdad que Dios se manifiesta porque los aires se descontaminan los aires se descongestionan y Dios comenzó a hacer la obra en Peñón Dios comenzó a hacer la obra en Peñón y continuamos ahora sirviendo al Señor y tratando de que Dios continúe haciendo la obra y Dios sigue haciéndolo en esta parte he visto que le han llamado al grupo de ustedes el grupo oración creo que oración ¿verdad? grupo monte y también nos llaman los nalfa los nalfa sí ¿por qué le llaman los cazafantasmas a ustedes? a nosotros eso es algo que verdaderamente viene porque nosotros prácticamente hay un momento en la noche donde nosotros le damos seguimiento como acabé de decir a los principados a los que gobiernan en los territorios en los barrios y por la madrugada nosotros salimos y comenzamos a descontaminar los aires orando a orar por las personas comenzamos a a proclamar la buena voluntad de Dios la buena voluntad de Dios para 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 el sector y detornamos los hombres fuertes que gobiernan en los territorios yo te voy a contar esto ellos todavía no conocían estos asuntos y ellos fueron a pensándose creyendo en esto porque también tuvieron su encuentro en una ocasión vamos a un territorio porque vamos a dar una actividad y vamos a liberar los aires tomando el último punto en el último punto que es el punto estratégico porque ya es el punto donde uno cierra en el último punto cuando ya estamos arreciando fuertemente para detronar el principado se siente en el aire un ruido cerquita de nosotros a algunos seis metros de altura o cinco más o menos un ruido fuerte como si fuera un estruendo de una sala aleteando fuertemente volando alrededor nuestro el pastor de Arián se 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 impresiona porque él logra percibirlo los demás se bajan y el pastor de Arián dice una bruja una bruja entonces yo le dije no, no era bruja ese fue el principado que detronamos en este lugar y ellos en realidad comenzaron a ver las manifestaciones que verdaderamente hay un resultado poderoso y de ahí de nosotros salir prácticamente eso viene más atrás conmigo con el grupo que teníamos porque nosotros teníamos un grupo también que nosotros le dábamos seguimiento a las cosas sobrenaturales que se movían en el pueblo a lo que aquí le llaman vaca zángano donde sea que nosotros percibíamos por el espíritu cualquier influencia nosotros nos alistábamos y cogíamos para ese territorio a darle seguimiento en una noche estaba yo en la casa de un hermano del grupo y en ese lugar había al lado una persona que estaba ya había dado a luz y el chamaquito estaba ya un poco grandecito los zánganos no se comen a los niños las brujas sí ese es un punto que yo nunca estudié pero sí conozco acerca de qué tipo de personas es lo que le llama la atención ya a ellos les encantan los jovencitos entiendes la adolescencia los bebés le llaman la atención a las brujas ellos los sacan los vuelven una bola de sangre y los sacan de las casas para que las brujas entonces ejecuten las brujas no pueden sacarlo estoy turbado explícame un poquito sobre esto porque yo no entendía eso sí yo soy testigo de eso una noche durmiendo yo con una prima hermana mía que hoy es miembro mío ella es mucho mayor que yo ella es de la edad de mi mamá y el hermano mío estaba ahí y esa noche si no es por ella el hermano mío no existiera hoy porque ya estaba totalmente vuelta una bola de sangre mezclada con masa y solamente la parte de los pies le sobraban afuera y ella le agarró los pies y comenzó a gritar y a gritar al gritar fuertemente parece ser que el zángano que estaba haciendo la invocación para hacer eso como que se empantó y se volvió de nuevo otra vez a su forma original entonces ese momento yo estaba pequeño pero me impresionó bastante pero ella siguió contando las cosas y a medida que fue contando yo fui entendiendo aún más cuando yo introduzco en lo que es el estudio de las ciencias oscuras yo comienzo a comprender muchas cosas que antes no entendía los vacanos tienen que ver con nada desde el niño nunca he oído de que un vaca comerse un recién nacido la bruja sí todo el tiempo he dado seguimiento a todo eso y es lo único que veo es una bruja manifestarse en la vida de una mujer embarazada o de un recién nacido luego las manifestaciones de los zánganos siempre las hemos visto en los adolescentes en los adultos no pero casi en los adultos y en los adolescentes los pactos se hacen de diferentes formas con sangre sin sangre a veces hay que entregar una parte del cuerpo de la persona vendida a veces no hay que entregar nada dependiendo como sea el pacto esas son cosas que yo nunca practiqué pero si me tuve mucha información sobre eso por otro lado estas son cosas que acontecen y que mucho ignoran hay personas incluso que me dicen pero yo nunca he visto nada hay un amigo mío que se llama Ronnie él no es cristiano pero él lo estamos estoy orando por él y él incluso ya empezó a leer su biblia y cualquier cosa él me busca a mí para que yo o sea que él no se declina más nada porque entiende que hay un dios ahí y es lo que le falta llegar y me dice yo voy a llegar pero yo entiendo que son ataduras todavía él me dice que él nunca ha visto nada que él quisiera ver yo le dije a él bueno yo espero que tú nunca veas porque es bienaventurado el que no ve en estos días le decía a una persona que veníamos de una boda le decíamos tú eres dichoso que tú no has visto porque si tú ves tal vez te hacen los pantalones yo le di susto a personas a Jonathan que que portando pistolas en su en su cintura se le olvidaban que portaban una pistola en su cintura ellos simplemente al causar al causarle una impresión por lo que veían ellos se le olvidaban lo que portaban o lo que nada nada era correr lo que se le metió en su cabeza y de verdad que aquí en nuestro pueblo Dios ha hecho un gran trabajo Jesús se está metiendo en la vida de las personas y nosotros somos herramientas que Dios ha usado aquí las iglesias han dado un cambio fuerte aquí la iglesia trabajando fuertemente que se le predica a las almas que forman actividades para llevar un mensaje a las vidas de aquellos que todavía no conocen al Señor y también de los descarriados aquí como ya usted vio que fue al monte aquí se sube ese monte a orar por esa persona aquí se sube ese monte a interceder por ello fuertemente y las cosas han cambiado aquí lo del monte se está manifestando en el pueblo la gloria de Dios se está manifestando en el pueblo la gente ha comenzado nuevamente a sentir la necesidad de Dios en su vida la gente está siendo impactada hay muchas cosas que hay que contar aunque yo sé que el tiempo es corto son muchas las cosas muchos acontecimientos que faltan por contar Adelín ahora mismo tú eres un pilar aquí en Peñón eres una persona que Dios ha puesto como columna y hemos visto que hay muchas actividades que se han realizado y tú has sido parte de cada una de ellas entonces hay personas que se han visto que han estado atadas por muchas cosas dentro de esas actividades que es lo que más te ha impactado aquí en la ciudad de Peñón bueno de impactarme poco poco digo porque yo al venir de donde vengo y al ver tantas cosas y también crecí en una iglesia donde el territorio era un territorio muy contaminado teníamos un bar al lado un colmadón al lado con una música fuerte teníamos uno al frente casi mente al lado de una casa que estaba al frente y ese territorio un territorio de mucha corrupción un sector de las Q y a nosotros ahí se nos enseñó a batallar con todo eso y nosotros sabíamos hasta ayunar ahí fuertemente con toda esa música y no nos afectaba porque llegamos a una etapa donde eso para nosotros no era nada y ese territorio al tener tanta contaminación y tanta gente sumergida haciendo brujería visitando brujos el vecino haciéndole brujería al otro por el negocio que puso por envidia aquí se ve mucho eso aquí se ve mucho eso aquí te monta un negocio inmediatamente hay uno ya haciendo brujería para que el tuyo se caiga y ellos ponerlo entonces había muchas personas endemoniadas y habíamos dos personas unos jóvenes que le llaman José Manuel y yo que estábamos en la puerta de la iglesia tenía dos puertas era una casa de madera y nosotros estábamos ahí al tanto por esa misma razón ¿por qué? porque llegaban muchas personas a la iglesia con el objetivo de destruir el culto y que y que lo que tenga que dársele a Dios no se le dé porque ese es el objetivo de cada de cada demonio cuando posee una persona usted ve que llegan endemoniados para que se olviden de todo y se y se bajen a trabajar con ellos pero ya el culto la adoración la alabanza que le pertenece al eterno ya terminó nosotros no hacíamos eso nosotros terminábamos el culto y luego al final era que hacíamos lo que íbamos a hacer con ellos y si el pastor nos permitía entrarlo pero estábamos en una dimensión que podía estar a cualquier distancia si la intención del demonio era ir allá nosotros le comunicábamos al pastor el pastor viene fulano endemoniado para acá al rato llegaba la persona Dios mío y él nos decía está bien déjalo y crecí en esa congregación lidiando con muchas personas endemoniadas muchas personas endemoniadas que llegaban y uno tenía que estar ahí echando fuera demonio con el pastor sirviéndole de ayuda eso me ayudó bastante aprendí mucho acerca de eso y me encantaron esos momentos de verdad que sí yo me entregué con todo mi ser porque ya salí de un territorio ahora estoy en un territorio superior superior y me complace de verdad yo me gozo yo me gozo de verdad saber que donde yo estoy ahora soy alguien superior a lo que yo era antes y que lo que yo era antes muy inferior a lo que yo soy ahora ahora no tienen pánico a mi una hermana de la iglesia bueno Yuba me dice un día dijo en el monte ¿será que el diablo le tiene miedo a Adelie? y yo le dije no, no es que tiene miedo y un día el señor me habló por medio de un predicador que trajo la pastora Dania y mandó llamar a la iglesia me rodearon me dice mira así te dice el señor a ti nadie te llega te tienen temor por eso porque el señor te tiene rodeado así como te tienen ellos rodeado hay un vallado de ángeles alrededor del tuyo yo no sabía las razones yo entendía que era porque yo me guardaba y porque yo servía al señor pero no sabía ese punto ahí el señor me alumbró sobre eso ya entiendo las razones ahora pero de verdad yo a mi me encanta tanto el asunto de lidiar con ese tipo de situación que yo le digo a la hermana Arisenia cuando te visiten allá y no es por el asunto de altanería ni que yo me crea es que me gusta el asunto de yo sentirme que estoy batallando con algo sobrenatural es que eso a mi me genera vida yo me siento mal Jonathan cuando yo no tengo un encuentro con algo con algo oscuro yo tengo que tener un problema a mi me gusta ir al monte y yo sentir que se me manifiesta algo y yo darle su pela me entiendes yo le digo a Arisenia mándamelo a mi cuando te lleguen allá tu me lo manda a mi allá entonces los hermanos se llenan y veo que pasan cosas la hermana Yuva tenía unos problemas en su casa hace un tiempecito y en diciembre yo yo dejé un traje en su casa y yo lo dejé allá con esa intención porque toda la noche tiene una batalla con algo que lo visitaba que la visitaba y bueno yo no voy a dormir en la casa de la hermana Yuva me dice como al mes mira tú no te vas a llevar el traje y yo tranquila dime una cosa te siguen visitando no siguen molestando lo que estaba ahí en tu casa molestando no tú dime bien sí entonces deja que la unción del pastor siga en el traje eso a mí me complace ¿sabe por qué me complace? porque neutralizar las obras del diablo para mí es un placer ver una gente convertirse para mí es un placer ver como mira cuando yo veo un profeta hablándole literalmente claro una persona que yo sé en sí que Dios está hablando yo me gozo y digo me encanta padre como tú haces las cosas me encanta como tú te manifiestas porque yo sé que esa vida va a ser impactada entonces a mí me encanta este asunto me encanta darle seguimiento a lo oscuro me encanta hacerle entender que hay un Dios superior a ellos que hay una iglesia que es superior a ellos que aquí hay hombres que se respetan en esta parte saliste de las tinieblas te convertiste ahora le está dando palo a satanás a las tinieblas por decirlo así en los caminos del señor tú no tuviste persecución porque tú realizaste algunos ritos y algunas cosas para todos allá vamos entonces en medio de esto tú sales solté las tinieblas ahora quiero servir a Cristo ¿cuáles persecuciones tuviste? no hubo un reclamo hacia ti vamos a hablar de eso mira yo quiero darle un consejo a las personas que están sumergidas en el ocultismo y que practican las ciencias oscuras personalmente yo no sé quién tendrá otra quién tuvo otros problemas yo me entregué yo me entregué de corazón a Dios no sé si se debió a eso si se debe a eso porque yo me entregué a Dios y me sumergí inmediatamente con mis con mis dificultades con mis con mis problemas con mis defectos yo inmediatamente recié con lo que es conocer la palabra con lo que es sumergirme a buscar a Dios en oración de modo que yo inmediatamente tuve una cobertura de parte de Dios porque me introduje rápido a la oración tal vez se deba a esto pero yo no tuve persecución yo hace una noche le di una pela a una a un bacac y vuelto un toro yo tuve un pleito a las 1 y 13 de la mañana yo no quise matarlo y tenía la forma porque se mencionaba a mi hermano en esas prácticas y andaba un grupo con la persona que estaba enseñando se mencionaba a otra persona que lo voy a mencionar se mencionaba a un a un personaje de aquí que le llaman Alex el hijo de Moreno un carnicero de aquí que se crió conmigo desde niño jugando a los patios y yo dije bueno y si yo vengo y mato a esta persona y al final termina siendo mi hermano o viene siendo este muchacho que se crió conmigo a una persona que a través de artes mágicas se convirtió en animal a eso es que aquí le llaman bacac a una persona que se convierte en un animal eran 14 y 15 con el que estaba entrenando yo estaba en las calles estaba con unos compañeros ellos decidieron irse a acostar yo tenía una lanza ya hecha de varillas un espantano y yo precisamente yo tengo lanza en mi casa yo lo que se mueve yo arranco para afuera o me devoras tú o te mato yo pero hoy no damos la cara eso es lo que yo le digo pero no es porque yo sea nada es porque yo entiendo que conmigo camina alguien superior a eso no por mí yo deseo darme la cara con todo lo que se mueve eso para mí es un anhelo como te decía entonces yo en el momento que yo decido entrar a mi casa las dos puertas eran como dobles son así y se le ponía una madera atravesada para cerrar yo visualizo bien la calle está muy iluminada porque hay luz hay lámparas que iluminan fuertemente y yo miro para arriba y para abajo y no hay nada cierro la puerta y antes de hacer así siento los pasos en menos de dos segundos digo vea pero esto no es normal cojo mi lanza abro la puerta y veo 14 vacas todas de ese tamañito bajitita pero todas eran robustas que parecían ancianas y hay una sola grande que me pasaba la espalda a mí o sea el lomo de la vaca me superaba en altura hay un poste de luz con una lámpara ahí que me hacía sombra nosotros aquí en el campo sabemos que un animal en la calle camina buscando que comer anda yo inmediatamente sentí la influencia de lo que había ahí pues bien esto es un asunto que yo entendí en ese momento que era algo sobrenatural y yo sentí la influencia y los animales aquí costumbran a hacer eso a salir a la calle y lo que encuentran en la calle van comiéndoselo ellos no ellos estaban mirando el territorio y de repente gira la vaca adulta y va rumbo donde yo estoy las otras giran de nuevo después de ella y comienzan a enfocarme pero se quedan paradas yo entendí de una vez que ese era el maestro quien estaba dando instrucciones porque en esos momentos como te decía no solamente mi hermano y esa persona que mencioné había un grupo de jóvenes que estaban queriendo aprender y viene rumbo hacia mí yo paro mi lanza al lado y yo decido que sea él quien ejecute no yo la dejo cruzar cuando ya va cruzando que voy a la mitad va a la mitad o sea mi cuerpo está a la mitad del cuerpo de ella por la lámpara que yo me doy cuenta porque inmediatamente ella se jamaqueó para toparme con los cuernos cuando yo me tiro a un lado me rosa el poloché que tenía puesto y ahí empieza el pleito como te decía hace un momento fuera de las cámaras a mí no me gusta a mí no me gusta reprender ese tipo de cosas yo he hecho fuera un demonio en un cuerpo pero y que sepan esto los brujos los zánganos los vacas que van a ver este video que tienen pánico y que ustedes lo saben que me tienen pánico tienen que saber bien claro que yo no lo voy a reprender le voy a dar su pela el asunto de esto es que yo no reprendo porque a mí me gusta sujetarlo ahí me gusta atarlo y me gusta darle su golpe yo le di golpe a esa persona brameaba como que se iba a acabar el mundo entramos por un callejón al lado de mi casa y llegamos a un lugar donde había un corral con las puertas con las palizadas rotas habían ovejos ahí es donde el carnicero el papá del muchacho metía a los los animales que él iba a sacrificar los dejaba ir por unos días para que se le ocurra el lago del cuerpo para que la carne tenga mayor eficiencia los ovejos no se salían porque estaban impuestos ahí y estaban impuestos a ver los animales sin importar como sean y para ellos no era nada yo llego a ese lugar hay un baño ahí hay un territorio ahí un poquito amplio ahí echamos el pleito fuerte tirándome yo dándole y remunado y yo le decía bueno va a despertar la manzana entera pero nadie despertó porque él hizo todo eso o sea él hizo que nadie supiera que 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 él estaba ahí conmigo nadie sintió nada el que usó como una influencia para que todo el mundo cayera en sueño profundo uno de mis compañeros que salía conmigo a dar seguimiento a ese tipo de cosas yo le toco a él mismo que vivía ahí mismo en el mismo territorio donde estábamos ahí batallando le toco porque el animal entra al corral donde estaba ahí y los ovejos que estaban ahí no hallaban que hacer porque sabían que era algo malo yo me quedo mirándolo él se queda fijamente mirándome y yo le toco la puerta al amigo mío le digo ñoño corre ven que tengo problemas él me dice no mira a mí no me moleste para eso no me moleste para él él sí estaba percibiendo todo se te quedó a ver yo me quedé como chocado porque él nunca había hecho eso y yo miro así a donde yo estaba tocando la madera ni dos segundos Jonathan porque yo estaba pendiente a lo que estaba ahí y miro así como quien dice y no sabiendo en lo que yo estoy cuando vuelvo y miro ya no está ahí busqué la manzana entera y no estaba ahí andé andé a la mitad del barrio se desapareció sí y no estaba ahí no había por dónde salir sino por el frente mío santo Dios yo inmediatamente terminan con la lanza no yo no lo clavé por no matarlo yo le daba golpe lo bateaba por la cara por donde sea le daba y él tirándome eso fue de película eso fue de película a mí me hubiese gustado que en ese momento hubiera alguien grabando pero son cosas que se dan que uno a veces ni lo espera al otro día después de haber acabado todo yo siempre acostumbraba porque me acostaba tarde y me acuesto tarde yo siempre me duermo a las 2 de la mañana a las 3 todos los días porque yo patrullo mi territorio yo salgo a patrullar mi territorio mi esposa sabe lo que se mueva por ahí va a tener problemas conmigo por ahí hay inconverso que duermen tranquilo y saben que es porque yo hago lo que hago lo que se mueva por ahí va a tener problemas porque yo salgo a patrullar mi territorio eso por ahí tengo que gobernar yo tú me entiendes Dios o sea Dios tiene que gobernar por ahí por medio de este instrumento un siervo inútil amado solo por la gracia de Dios y por el poder de Dios que portamos que somos algo y como te decía yo salgo a patrullar y me acuesto tarde y me levanto tarde al otro día una tía mía a la que yo le di el susto en mi casa encuentra una nota que la tiraron por la persiana de la casa que son de madera y siempre queda una indigita abierta en la persiana de madera la introdujeron por ahí a decir verdad yo todavía no sé quién fue la persona yo no voy a mentir diciéndole fue fulano porque no puso nombre todavía yo no sé quién fue esa persona escribió en esa carta la tía mía me despierta y me dice Adelie pero mire qué fue lo que tú hiciste anoche mírame te dejan una carta aquí diciéndote mira lo que dice que te salvaste anoche porque Dios estaba contigo y prepárate que te estaré esperando el día que tú te descarríes porque me diste duro anoche pero yo nunca supe quién es todavía es la hora que yo no sé quién es el que sabe si está vivo sabe lo que yo estoy diciendo y la tía mía que va a ver este video sabe que hay evidencia de eso y el compañero mío que sintió todo más nadie sintió nada tú nunca descubriste quién era la persona nunca he descubierto quién es esa persona yo sí sé que la fama se regó y ahora servimos al Señor y ahora causamos pánico por aquí la bruja se comía a los niños a cada rato después que el Señor nos ha llamado a este gran ministerio que no ha dado autoridad aquí es difícil que una bruja se coma un niño por lo menos en mi territorio por aquí no se pierde un niño se perdió uno hace prácticamente dos años y medio de un familiar mío precisamente la primera yo le oré porque también se le estaban comiendo y no pasó nada en la segunda se descuidó y le dije llévamela no la llevó se la comieron pero aquí la persona por aquí le damos gracias al Señor que antes de visitar un brujo en el 99% de los casos van a la iglesia aquí se han dado pocos casos de un zángano sacando a un niño se han dado pocos casos muy pocos pero en realidad lo sacan se lo chupan y vuelven y lo entran muertos pero los diques robárselo así para llevárselo no yo aquí yo no he visto un caso así pero aquí la bruja le ha ido mal incluso aquí las que nosotros sabemos que son brujas me odian explícame de algo que pasó contigo pastor esta parte donde tú tuviste un encuentro con una bruja me contaste esto como que le disparaste con un alpón ¿qué fue lo que pasó ahí? bueno a mí me dice me llama una precuñada mía me dice ádele mira aquí está viniendo una bruja de noche hay un niño que se llama Nod que es hijo de un primo hermano mío que se crió como hermano nos crió la misma persona mi mamá no fue quien me crió como dije y voy a aprovechar un pequeñito espacio para decir esto hubo una persona que dijo pero él no habló del papá lo que pasa es que mi papá yo no me crié con él mi mamá se dejó a temprana edad con mi papá yo estando muy pequeñito muy pequeñito y prácticamente yo ni me acuerdo cuando ellos se dejaron y mi papá es de Santo Domingo yo me crié aquí en el campo y yo me crié fuera de mi papá y por esa razón yo no hablé de mi papá lo aprecio lo amo como padre nunca he tenido resentimiento con él porque a pesar de que no me crié con él y que nunca estuvo conmigo pero entiendo que siempre tuve mi afecto por él así que le di respuesta a la persona por esa razón no lo menciono porque no formo parte de mi vida aquí y por eso no lo mencioné entonces vamos volviendo a este caso Jonathan esta precuñada mía me habla incluso mi hermano de crianza que es mi primer hermano una noche entra en la bruja vuelta a un gato a su casa él se hace el dormido pero él sabía que estaba yendo y que entraba él se acostó con foco y sintió cuando se tiró él vive en una prácticamente es una una casita pequeña que ni siquiera está dividida lo que es cocina y habitación está todo junto porque es un pedazo pequeño que ellos prepararon para ellos vivir ahí no pagar alquiler para luego entonces hacer su casa y él va a hacer su casa si Dios lo permite y la cama queda frente a la estufa casi frente ahí se tiró cuando él sintió el boom arriba de la estufa él se hizo el dormido y alumbró de repente y parece que eso le impactó removió todo el pedazo ahí y salió por encima de entre el zinc una parte que él no se explica cómo entró o cómo salió por ahí de lo rápido que fue porque es algo que es prácticamente bueno lo que deja el espacio que deja la madera y el zinc yo he comenzado por lo que está pasando y a darle seguimiento yo duré aproximadamente como 15 o 17 días dándole seguimiento y orando porque detectan a uno pidiéndole al señor que no que no que no percibiera nada yo la encontré en la casa y la mujer se volvió un gato para huir pero qué pasa que como yo arremetí rápido contra ella no le tocó más que entrar a una habitación de una casa abandonada que había ahí de un tío mío que se había mudado a Jaini y la dejó abandonada por donde ella entró yo le cerré el lugar y yo tumbé la puerta de la habitación porque era una casa que el pasillo o sea una casa que estaba semi construida habilitaron una parte el pasillo estaba abierto y la única conexión para entrar a la casa era una habitación preparada solamente tenía su puerta y su candado yo rompí la puerta cuando yo rompí la puerta yo te puedo decir que a pesar de que yo hago esto y de que me encanta yo sentí una influencia muy fuerte no hubo pelo en mi cuerpo que no se erizaron porque en realidad la bruja era una bruja fuerte empezó el problema yo no salí con la lanza yo salí con un jalpón grande que tengo de ir al mar como así porque yo la quería agarrar porque yo sé que si la atravesaba con un jalpón como tiene su cuerda no se me iba a escapar porque inmediatamente yo le doy la sujeto para que no se moviera cuando ella me vio que yo entré comenzó a dar grito ella sabía lo que se iba a enfrentar comenzó a dar grito y a dar grito si te digo que quedó algo bueno en esa habitación y para el colmo nadie sintió nada pero después de yo agarrarla yo levanté al primo hermano mío y levanté a la muchacha y mírala quien de está ay la mataste siempre no ya no está muerta echamos un pleito alrededor de casi 40 minutos Dios mío ella intentando intentando porque no podía salir ella intentando agredirme y yo intentando cazarla ay 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 rompimos todo allá adentro eso se volvió allá adentro un desastre si acaso las camas quedan buenas ni tratan ahí la cama y revoltea todas sí hasta que logré darle la atravesé aquí por el cuello la agarré la sujeté la llevé a mi casa me dice muchacho que tú estás haciendo me dice tú tranquila esa era la bruja que estaba atrás del niño mariví ¿cómo va a hacer? agarré una perra pitbull que tenía ahí le oré a la perra porque esa perra estaba bien puesta a casa del gato ella va de un perro yo le oré para que ella no perciba lo que o sea lo que era en sí la mastique tanto y la haga sufrir tanto como tú no te imaginas y gritaba 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 como una gente oye unos gritos espeluznantes y cuando yo se la quito que la suelto porque es necesario hacerlo porque después van a decir que yo maté una gente en mi casa cuando vuelva a la normalidad la solté que se manda al otro día me dice el primo hermano mío mira la mujer está grave se está muriendo pasa unos días la mujer se la llevan para la capital y la mujer se muere se murió la mujer por allá pues yo le di un par de golpes también la mujer se muere allá viene el primo hermano y me dice matate la bruja siempre la mataste yo no hice nada y yo no tranquilo yo la maté el esposo duró tiempo sin hablarme que también iba acá el esposo sabía el pastor Darian sabe quién es duró tiempo no voy a hablar detalles porque después vas a ver él no sabe que fui yo tú crees que no sabe claro que sabe por eso dejó de hablarme yo pensé que él no sabía y todo el tiempo él me saludaba con unas cosas dejó de saludarme dejó de hablarme él no me habla porque él sabe que fui yo el causante de esa muerte porque ella le comunicó pero yo duré un tiempo de ahí para allá dándole seguimiento porque él tenía un barrio azotado y yo le estaba dando seguimiento a él pero él sabía que yo andaba detrás de él y él declinó y se tranquilizó no hasta ahora no sé a dónde se va a hacer lo que quiere hacer pero no es por aquí que lo está haciendo yo he visto algo aquí en este sector y es que hay entidades espirituales por ejemplo tú sabes que yo vine con mis niños mis niños tienen apenas 3 años sí y se están tirando todos los días estamos en la casa de Arnoski sí y se están tirando todos los días en el zinc se tiró se tiró a las 2 a las 2 y 20 de la madrugada ¿qué usted siente en el zinc? una persona caminando caminando que hunde el zinc que cae como en peso y cuando cae empieza a caminar brum 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 así que a mí me gusta yo le cuando la gente va que quiere que yo le ore a un niño yo le digo no espérate un momento más me gusta que la gente tenga evidencia que pasen lo que tengan que pase en su casa que sientan de todo para que cuando yo entonces vaya y le ore yo pueda decirle claramente ya no te acontece ¿verdad? y que me digan que no y que entonces ve que Dios es real y que el poder de Dios se manifiesta entonces yo presentarle a Cristo porque no tienen moral para decirme no ¿me entiendes? Dios 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 no es cierto porque yo primero a mí me gusta esperar que yo experimente yo enseñando a a los jóvenes allá a este tipo de cosas yo lo llevo a los lugares y a veces le digo vete mira esta es la casa que vamos a liberar hoy aquí es que viene la bruja y a veces le digo mira ya ya está aquí está allá atrás está en tal lugar y lo mando vete llega hasta tal lugar y vamos a ver que tú veo que tú sientes que allá para acá vienen a todo lo que da a testificarme Gloria a Dios ¿me entiendes? y eso yo lo hago así porque eso le ayuda a ellos a aumentar su fe a entender que no estamos bregando con cosas naturales que la Biblia no se equivoca cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes ¿me entiendes? y que y que la gente hace pacto con el diablo ¿tú me entiendes? que lo natural hace pacto con lo sobrenatural y que hacen y que hacen cosas horrorosas que no estamos aquí por querer estar o por hacer una bulla allí con un piano con una guitarra con una guira y cantar un coro o estar adorando algo que para ellos tal vez entienden que no existe no estamos aquí porque estamos creyendo en algo cierto en algo que que creímos que es verdadero porque lo sentimos porque lo vivimos porque lo experimentamos a mí nadie me puede decir que esto es falso es lo que yo le dije allá al filósofo ¿cómo me desmientes tú a mí que esto es incierto? donde yo viví lo que te estoy diciendo ¿qué usted me dice si yo hacía tal cosa y tal cosa y tal cosa y se sorprende y me mira? me dice profesor nada de lo que usted sepa para mí lo que usted sabe es basura le dije ¿sabe por qué basura? porque usted está hablando filosofía hueca yo le estoy hablando cosas que yo viví y usted no me va a sacar de ahí nadie en el mundo me puede sacar de ahí tiene que ser que el eterno borre mi memoria y alguien venga a introducirme algo nuevo nadie me va a cambiar lo que yo viví lo que yo sé y lo que sigo experimentando por eso yo le dije a él mira a mí no me venga hablando de Platón ni de Aristóteles ni de qué sé yo yo no lo he visto usted dice no cree en Dios porque usted no lo ha visto yo tampoco creo en ellos yo nunca estuve ahí con ellos yo ni en Trujillo creo que existió porque nada más está en la historia y usted me dice que eso está en la historia también el Dios que yo predico está en la historia y no solo está en la historia sino que lo que está en la historia hoy lo practicamos y lo vivimos y vemos que es real que se manifiestan las cosas que uno ve que la Biblia no se enseña pero tú no puedes decir que es real lo que dijeron esos científicos porque tú ni siquiera sabes si verdaderamente fueron ellos los que hicieron esta hazaña simplemente es una historia que hoy en día tú no sabes si es cierto o no tú lo crees y punto entonces a mí no me hable de toda esa tontería le dije y aprende a hacer esto profesor y le dije lo mismo que dije al principio lo que se ve más real que lo que no se ve usted no ve la señal de un teléfono y usted lo cree la brisa usted no la ve pero la cree porque la siente yo también siento a mi padre que está en los cielos usted no ha podido porque usted no cree a mí usted no me puede de mentir esto y yo hasta una cosa que quiero aclarar es que no es solamente la figura es lo que importa en las películas se ven muchas figuras y no causan impresión porque es algo que es creado no con ese propósito aunque hay alguna que sí que hay alguna que son creadas con gente que practican artes mágicas y que quieren llevar un mensaje subliminal así es ¿me entiende? pero usted ve muchas figuras que no causan impresión es lo que emana de la figura es la influencia lo que impacta porque hay personas que cruzan por ciertos lugares y no han visto nada y salen huyendo porque sienten que algo malo está ahí porque se le eriza la piel y sienten que algo sobrenatural hay ahí cerca y sienten el temor y corren su alma siente lo que está ahí exactamente así es pastor en este punto hay algunas experiencias que has tenido también por ejemplo me contaste una mientras estuvimos en la primera parte ya grabando que tuvimos que movilizarnos donde también viste un personaje que usted le estaba dando seguimiento creo que era un toro o algo así o una vaca usted le dio un seguimiento y cuando llegara a un lugar que se metió se transformó en otra cosa sí yo tenía un compañero un buen hombre de Dios en ese tiempo que estoy orando por él mi hermano Johan hermano de Agnowski hermano de Agnowski sí él es el segundo en ese tiempo ese hombre y yo éramos así y era parte de mi equipo un hombre muy humilde en ese entonces no digo lo contrario ahora estoy hablando de él como cristiano en ese tiempo íbamos rumbo a su casa no él iba rumbo a su casa y yo estoy fuera en la calle vivíamos cerca cerca pero la calle hacía un pequeño giro y su casa no se ve porque no era una reta si fuera una reta así se viera cuando él llega a donde doble la calle que ya es él conecta con su casa que se ve él entonces ve una vaca parada recortada en esta posición de pie en dos patas como esperándolo él se devuelve corriendo y me dice Aleli corre corre muchacho ven a ver lo que es aquí cuando yo veo que miro allá está la vaca una vaca recortada parada en dos patas recortada de la verja de su casa de noche de la tarde de la noche esperándolo en dos patas entonces yo te estoy hablando de esta figura así así estoy hablando así estoy parado ella está recortada y tiene una pierna así en dos patas te estoy hablando de algo que él vio y que yo vi que no es un cuento que nadie me puede de mentir eso a mí ni a él el mundo entero podrá decir no esto es falso y yo seguiré creyendo lo que mis ojos vieron decidimos darle seguimiento buscamos dos compañeros más cuando fuimos ella estaba todavía ahí y no pensaba que iban a haber más nosotros estábamos nuevos en el evangelio pero ya estábamos haciendo el trabajo cuando vio la cantidad que ya que éramos cinco entonces empieza a caminar y comenzamos a correr atrás de ella para alcanzarla llegamos a un lugar aquí del pueblo abajo donde vive el pastor Darían ahora desde ese lugar hacia atrás hacia acá eso era una tiniebla tremenda porque ahí no había luz por ninguna parte todo bombillo apagado todo este lugar por ahí es tremendo después de ese lugar por ahí le llaman la garganta del diablo es tremendo ese lugar es tremendo de verdad pero Dios no estableció ahí con su propósito al junto de la hermana Dania amén y de otro pastor aquí que hay tres iglesias luchando amén pastor Alejandro ahí que tiene una iglesia ahí que la otra iglesia ahí donde se invoca el señor causa un cambio de atmósfera y está ahí y entramos a ese territorio dándole seguimiento de cerca buscando un lugar donde se decida dando el frente pero siguió caminando llegamos aquí en una casa donde vive una persona ahí que le llaman corporina es un patio grande entramos entró a esa casa y cuando vamos entrando buscamos 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 y lo que nos sale por la orilla es un burro yo sentí cierta impresión pero no me llevé de eso porque yo estoy pendiente a la vaca que le estamos dando seguimiento porque sabemos que la vaca era algo sobrenatural porque a pesar de que lo vimos lo percibimos nos cansamos de buscar y al rato digo yo Johan pero la vaca era el mismo burro que salió al lado de nosotros se nos burló se transformó se transformó en un burro y salió pero nunca más pudimos tener contacto con eso eso fue algo que pasó así y nunca volvió a pasar nada si pasó algo una noche nosotros haciendo una cartografía en el mismo punto donde el pastor Darian también fue testigo del principado que voló alrededor de nosotros para marcharse hacia el monte porque fue hacia el monte que se marchó en ese punto haciendo una cartografía ahí todos lo hacemos en una hacemos una ronda todo de frente a los territorios clamando ven acá pastor corra el pastor Darian se ha mencionado mucho él es el pastor Darian él está en otra entrevista hablando de algunas experiencias sobrenaturales si ese es mi compañero mi hermano un minuto de ahí luego de ese minuto usted va a tomar su asiento amén Dios le bendiga mucho a todos todo lo que el ministro está contando esto es una realidad son realidad vivida en cada uno de nosotros porque es un ministerio que Dios ha compartido junto de nosotros llamado equipo monte en ese lugar estábamos nosotros ahí y mientras estábamos detronando el hombre fuerte de ese territorio había buena luna esa noche eran las 3 casi las 3 de la mañana y yo siento desde mi frente desde una casa de una señora que vivía ahí le llaman manitica una sierva desde ese frente de ahí yo siento algo que cae boom un sonido como de un gigante así como son en película boom y yo siento que entonces yo sentí de una vez el peso y la influencia los pelos de mi cuerpo se erizaron y sentí sentí una presión fuerte fuerte y yo quería abrir los ojos para verlo y no voy a continuar lo que estoy haciendo porque él quiere impedir entendí que quería impedir lo que íbamos a hacer quería de quería de controlarnos para sacarnos de órbita comenzó a caminar y el peso comenzó a sentirse y mientras más se acercaba la influencia más fuerte y se sentían los pasos pesados pesados ese boom con cada paso que daba y cuando se me acercó literalmente Jonathan yo podía sentir su respiración en todos mis rostros y en el cuerpo cuando hacía así se sentía como que fuera un animal fuerte robusto y sentía toda su influencia llegó un momento donde yo sentí como que como que era tan fuerte que se tremecía el cuerpo pero no me detuve inmediatamente llegamos a resear en la oración que detronamos todo todo se normalizó y se desapareció todo lo que sentía pero hay algo que yo quiero contarte que me pasó en mi casa una noche a las 3 de la mañana me pongo mal del estómago de la barriga y comienzo a sentirme que tengo que ir al baño yo me levanto hay una enramada afuera una enramada hay un pasillo así entre la casa y la enramada hay un pasillito como de un metro y ahí está la enramada abierta con un techo ahí no se recrea la casa de los viejos entonces cuando yo voy a salir a la enramada que le pongo la mano porque la puerta de allá era una puerta y tenía una pequeña aldaba que ponía cuando yo puse la mano en la aldaba yo sentí lo que yo en mi vida ni cuando yo estaba en aquellos tiempos atrás pude haber sentido siendo cristiano ya dándole seguimiento a las cosas sobrenaturales primera vez en mi vida que yo había sentido un temor yo sentí temor yo le puse la mano de esa aldaba y se me calambró el cuerpo y sentí la influencia sentí todo ayer te venía diciendo sobre un espectro cuando veníamos del monte aquí fue el momento háblame un poquito de eso que es un espectro un espectro cuando se habla de eso es como hablar como de Harry Potter eso vamos allá la biblia no menciona voy a ser claro la palabra espectro en la biblia se mencionan los espíritus inmundo fantasma cuando se habla acerca de demonios la biblia habla acerca de los espantos satana es un espanto acuérdense que el señor le dijo que desde ahora dejarás de ser lo que es y le dijo espanto serás y le dijo lo que iba a ser un espanto le dijo las naciones te temerán espanto serás y para siempre dejarás de ser esa fue la palabra hay espantos hay espíritus hay demonios el terror nocturno también está exacto terrores nocturnos hay hay muchas cosas sobrenaturales en el ocultismo conocemos lo que son los espectros los espectros son entidades de alta jerarquía demonios muy poderosos como ustedes uno que ustedes conocen que ustedes le llaman macho cabrillo yo también lo conozco por otros nombres también príncipe de la brujería también se le llama vapomé vapomé la cabra la cabra esto es un espectro hermano que invocan los satanistas hay satanistas a los cuales también se le llaman espectro porque son muy fuertes porque tienen muchas conexiones con los oscuros tienen una relación muy fuerte incluso se me presentó y casi yo no vivo es verdad ah fíjese al otro día en el mismo lugar donde mataron una persona hay un lugar que establecen mayormente en las lomas que le llaman el palomayombe no sé si tú has escuchado acerca de eso el palomayombe es un tronco con un hueco en el medio que le echan sangre de sacrificio de siete sacrificios diferentes tierra del cementerio pedazo de muerto eso le llaman el satélite del diablo la prenda del muerto ahí llega un ahí se invocan entidades mayormente hay una entidad que surge ahí que le llaman sarabanda un demonio le llaman sarabanda y mayormente lo que invocan lo que invocan este tipo de cosas son son personas que tienen mucha conexión yo nunca lo hice porque yo no llegué a mí no me interesaba ese tipo de cosas lo mío era mi susto y tener cómo darle impacto a la gente pero sí conocí lo que es esto solamente los espectros pueden invocar ahí gente con mucha hay quienes hay quienes le llaman espectro otros le dicen de otra manera ese tipo de cosas de personaje también yo salgo yo salgo de mi cama y como le contaba puse la mano sobre la aldaba para abrir la puerta yo me sorprendo yo hasta me río Jonathan pero venga acá pero a mí nunca me ha pasado esto y yo me echo a reír y me río y yo no yo voy para afuera y cuando voluntariamente yo poniéndome mis fuerzas y agarro arreciando como para abrir y vuelvo y la suelto porque sentí algo más fuerte agarro un puñal que tengo al lado de una de una abrí una cortina entre las maderas yo tenía un puñal ahí también aparte de la lanza saco el puñal y bueno lo que está allá afuera o me va a matar a mí o lo voy a matar yo pero hoy no devoramos allá afuera porque con tu influencia tú no me vas a lograr que yo no salga aunque yo me desgrane o se me desmenuce la piel yo voy para afuera y yo salía afuera pero lo que yo sentí afuera no fue igual a lo que yo sentí cuando yo tomé la aldaba si lo que yo sentí cuando tomé la aldaba fue fuerte imagínese usted cuando yo salía afuera aparte de que yo no veía nada porque estaba totalmente oscuro yo percibí en realidad la influencia de ese espectro de Vapome y yo me sentía como que el mismo infierno estaba ahí era tan fuerte que yo creía que mi piel se iba a desmenuzar fuerte es algo que para poder usted comprender lo que tiene que pasarle pero estoy tan apresurado porque estoy mal de la barriga que no estoy ignorando de si voy al baño cuando entro al baño toda esa influencia termina hago mi diligencia en el baño yo creo que ya todo acabó salgo afuera de nuevo cuando piso afuera del baño otra vez la misma sensación hay una mecedora en la enramada yo prendo prendo el bombillo miro no veo nada y siento que todo siento como esa atmósfera es así diabólica tan fuerte y a pesar también que un tío mío que estaba acostumbrado el mismo tío que yo te conté salía a las 2 de la mañana siempre a orinar afuera hasta un día que vi un personaje ahí con un traje negro un enanito pequeñito negro totalmente negro como un neumático de un auto negro negro feliz y cuando orinó que se devuelve y que lo ve según cuenta él él dice que lo ve y él ni le habló y el personaje ni le habló nada más lo miraba y así mismo sin darle la espalda abrió la puerta y se metió y él mete su vacinilla a la habitación porque porque el baño queda cerca pero queda afuera ya él mete su vacinilla y él no se le llama nunca afuera y yo me siento en una mecedora Jonathan me dio tanto pique a mí esa vaina porque no se me mostró pero yo sentí la influencia de ese espíritu y yo me senté ahí lleno de impotencia y yo no tenía tanto en la iglesia yo todavía estaba luchando con mi boca que era peligrosa yo era muy mal no maldiciente yo era muy malapalabroso y lo estaba corrigiendo pero esa noche sentí tanta impotencia que yo hasta malapalabra le dije le dije le mencioné un par de malapalabras y dice sal para que nos matemos y terminemos esto aquí porque es que lo que tú logras con tú causarme a mí lo que yo estoy sintiendo y tú no salir a luchar conmigo tú sal y nos matamos o lárgate de aquí se fue varón oiga se fue se descargó todo la influencia se fue todo hasta el punto que me quedé ahí riéndome es verdad que esto es muy superior a lo que yo era antes y eso eso me ayudó mucho a yo seguir buscando y buscando y sumergiéndome orando y mi casa que yo estoy loco que yo estoy loco porque iba a comer hace de la tarde en mi casa que yo estoy loco que yo estoy loco que yo me voy a volver loco porque yo no podía haber una gente sin yo abrirle esa Biblia y arrayarlo con la Biblia predicándole a Cristo yo estaba loco para ello el que iba a ser loco hoy en día es la esperanza del hogar pastor evangelista hoy en día es la que ora por ello hoy en día es quien intercede por ello hoy en día es quien ha causado unión en la familia porque eran enemigos casi todos gloria a Dios eran enemigos casi todos y hoy en día una hermana mía que también era bruja que yo quiero un día que tú le hagas una entrevista gloria a Dios esa muchacha yo entraba a su casa y no hallaba que hacer cuando yo entraba porque ella yo portaba algo diferente y ella tenía un altar grande tenía mucha maestresa tenía mucho demonio encima esa muchacha caía en demonia y hacía de todo ahí adentro y ella es miembro de Dania se llama Crisia gloria yo quemé ese altar Dios me dio el privilegio de quemarlo pero no lo quemé de manera ordinaria yo aproveché un momento en un culto en la calle yo prediqué en la calle sobre los ídolos para los que están ahí que van a ver esta entrevista que han puesto su confianza en los ídolos yo les demostré al pueblo aquí que los ídolos no tienen poder por lo menos los que estuvieron en esa actividad eran casi 50 cuadros con todas sus campanas sus bufandas todo lo que usaba y yo comencé a nombrarlo ahí después que prediqué de los ídolos y lo mencionaba y le decía cuál era su función al pueblo y entonces le decía los que confían en ella o en él le decía dependiendo si era varón o hembra ustedes que han puesto su confianza en esto que para ustedes es un dios o es algo que algo es sublime para ustedes dígale que se defienda y lo subía alto y lo explotaba en el suelo y volaban los vidrios por toda la parte y Joaquincito iba ahí Joaquín el doctor barriendo con los muchachos ya juntándolo ya juntándolo de inmediato y acumulando ahí esperando él con un galón de gasolina para darle candera y así hice con todito y había una que decía ay dios mío perdona lo que él no sabe lo que está haciendo y gritaba esa misma frase cada vez que yo explotaba uno esta parte se está poniendo buena y hay una parte también de tu vida que no queremos pasarla por alto la entrevista ha sido muy poderosa hay mucha gente que va a disfrutar de esta entrevista y se va a gozar incluso yo sé que hay mucha gente que se va a comunicar contigo para entregar al altar y entregar algunas cosas eso espero porque tengo planes porque el señor me habló de un territorio donde tengo que ir y hace un par de años ya como algunos 7 años que el señor me habló de un territorio me habló de un territorio y me dijo que lleve el mismo mensaje a ese lugar y que haga las mismas acciones y yo estoy acumulando ya a mí me han entregado altares y yo estoy almacenando la herramienta que voy a utilizar allá para quemarlo allá públicamente gloria a Dios así que espero que me entreguen los altares para que Dios siga haciendo la obra aleluya viene la próxima entrevista la parte de tu tía ¿verdad? tía o prima de mi prima de tu prima ok ella es la que tenía el altar se quemó este altar también hay una parte vamos esta brisa está muy fuerte si es la parte de tu casamiento cuando tú tienes ya tu pareja ah mi pareja tiene hijos me imagino una bebé de 3 años gloria yo tengo una bebé de 3 años vamos a cortar esa parte del testimonio amén yo sé que será de gran bendición dejí abierta la tercera así que comenta ahí debajo queremos la tercera parte con el hermano Adeline el pastor Adeline Adeline Corniel y yo sé que será de gran bendición pastor quiero que usted le dé un último mensaje a ese grupo de hermanos que están ahí así oremos y presente sus redes sociales su número de teléfono para que se puedan contactar con usted amén amén yo quise abundar mucho para que el tiempo nos alcance a mí me gusta mencionar más lo divino que lo que lo oscuro este me encanta me encanta hablar de mi Cristo de sus hazañas pero era necesario hablar acerca de todo esto no es que yo me complazco hablando de todo esto a mí me yo lo que hablo mis miembros saben en la congregación que yo lo que hablo de Cristo yo no hablo de nada de eso ahora es que la iglesia se está enterando abiertamente de todo esto porque ellos solamente saben pocas cosas incluso una vez yo tenía una cantidad de joven fuerte 53 entre los jóvenes nada más y la mayoría se descarriaron porque un brujo que estaba aquí se encargó de decir que que yo continúo con el ocultismo que yo continúo haciendo brujería que yo no me he apartado de eso el diablo lo usó para eso y se me fueron muchos muchos y yo esperé el momento en realidad y mira Dios me dio la oportunidad no buscamos estas cámaras te conocí en diciembre tú llegaste a mí y me diste la oportunidad yo ni siquiera pedí este asunto entiendo que este fue el momento para que otra vez nos pasara pero si yo le fui dando pequeña pincelada a la gente que se convertían allá y le decían mira yo era esto yo hacía tal cosa por si acaso usted le dicen que usted sepa que ya Dios me ha libertado y la gente ya actúa de otra manera entonces hoy la gente van a ver esto y yo sé que va a ser muy poderoso para ellos y para mis miembros también que ellos me conocen que saben que ellos si saben que yo soy un hombre transformado que ellos si saben porque le hemos dado testimonio de que Dios habita en mí usted me entiende entonces que pasa yo le aconsejo a usted algo algo que tú me preguntaste ahorita usted me dejó a mí en duda ahora que pasó con ese brujo que habló de usted así si no yo me di cuenta hace una semana me parece como una semana aquí que me lo me lo declaró una persona porque yo no sabía quién yo me preguntaba quién fue quien lo hizo y nunca me di cuenta pero tampoco pedí al Señor que me revelara nada nunca me pasó por la mente hacerlo usted puede convertirse al Señor si lo hace de corazón usted que está en la brujería que está en el ocultismo si tiene temor de que te persigan si lo haces sin antes buscar la cobertura de Dios te van a perseguir te van a dar seguimiento y tal vez te vaya muy mal y tal vez te maten pero si tú te arrepientes de corazón y reconoces al Dios vivo al eterno si tú reconoces al Dios infinito que predico yo que así como yo le llamo el Dios infinito verdaderamente si entra a su cobertura acuérdate que la Biblia dice que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente nadie sobre él él te estará guardando acuérdate que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende yo eso fueron puntos que yo entendí rápidamente porque choqué con esto rápido en la Biblia y comencé a disgustar acerca de esto y me aferré a la palabra de Dios y como mi conversión fue algo genuina y yo me entregué de verdad al Señor no hubo persecución tampoco a ti te van a perseguir no tengas miedo la cobertura de Dios estará sobre ti si tú no entras a jugar si tú llegas y entras al reino para servir a Dios de verdad intentando salvar tu vida tu alma buscando a Dios como socorro entonces tú serás libre y no tendrás persecución la Biblia es clara en el Salmo 121 cuando dice alzaré mis ojos a los montes y hace una pregunta ¿de dónde vendrá mi socorro? y el mismo responde y dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará su pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda es aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha Él es quien te va a guardar no tengas miedo no tengas temor aunque andes en valle de sombra de muerte no temas al terror nocturno el gigante anda contigo el eterno anda contigo tú puedes andar en lugares tenebrosos con muchas tinieblas pero la luz es quien anda contigo Aleluya así que arresia si tienes mente escapar de las tinieblas de la brujería de la hechicería arresia gloria a Dios arresia busca a Cristo rápido acércate a aquel que se sacrificó por ti en la cruz para libertar a lo cautivo por el diablo arresia Él está esperando que tú vengas con toda tu carga para libertarte a ti que estás oprimido por el diablo Él quiere libertarte de esta opresión yo te aconsejo que tú entiendas que solamente en Dios hay liberación y que vengas a Él pronto buscando de Él su cobertura y tú podrás ser libre y yo espero que este video que te entrevista sea de gran bendición para usted porque no buscamos lucrarnos no buscamos ser populares no buscamos nada es que la gente crea que hay un Dios que liberta que salva que transforme y cambie las vidas que transforma los corazones duros los corazones de piedra los ablanda y le hace entender que hay un Dios de misericordia que está dispuesto que desde el principio estuvo dispuesto a darlo todo y lo dio todo dio a su Hijo por ti y por mí para que tú tengas libertad y seas salvo Dios te bendiga y Dios te guarde pastor presente sus redes sociales como lo pueden contactar el pastor le está dispuesto a orar por su casa hermano amén amén si estamos dispuestos puede llamar para orar al número telefónico con el 1 829 829 839 5300 y estamos en las redes sociales como en Facebook Adelie Corniel se escribe con doble D una R una L y una Y Adelie Corniel y se escribe y en Youtube y en Youtube está como pastor Adelie Corniel ese canal vamos a ver como lo pinturamos antes de que la entrevista salga amén así que pastor oramos por ese grupo de hermanos para así despedir de verdad que ha sido de bendición tenerse nuevamente acá en esta plataforma amén y de gran bendición será para mucha gente si yo quiero específicamente orar por lo que están en el ocultismo porque para que el Espíritu Santo vaya poniendo en ello y vaya trabajando conforme a la palabra que yo le di hace un momento que entiendan que en él hay liberación que pueden hacerlo sin temor a ninguna represaria padre en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder ser de bendición para otras vidas en el nombre de Jesucristo tu hijo amado que tú levantaste de entre los muertos para dar vida y restaurar a cada persona que vive en las tinieblas traerlo a la luz en este momento te pedimos Señor por esta persona que están sumergidas en el ocultismo que practican la brujería la hechicería la negromancia que practican la macumba que practican padre amado todas estas artes mágicas te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que tu Espíritu Santo les ha enviado a sus vidas en el silencio de la noche y que ellos puedan recibir liberación que ellos puedan sentirse libre de poder padre amado tomar la decisión de acercarse padre eterno a ti y de poder decir yo confieso a Jesús como único y suficiente salvador de mi vida que ellos puedan arreciar con su conversión con su arrepentimiento sin temor a alguna represaria en el nombre poderoso de Jesús amado Dios yo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús amén si ha llegado hasta aquí esta parte de esta entrevista te voy a invitar a que te suscribas le de a la campanita y le de a la opción donde dice todas para que cada entrevista y cada transmisión te puedan llegar también te voy a invitar para que puedas pasar al segundo canal Jonathan Pascual Televisión Mundial y haga lo mismo allá créeme que allá tendremos un contenido muy poderoso que sé que será de gran bendición para tu vida de tanto decimos chalón Dios te bendiga y hasta la próxima